Compramos con 15 días de antelación nada más Ahora vamos camino a tomar el tren Y bueno, ya les vamos diciendo cuánto cuesta la ruta que tomamos desde el aeropuerto Bueno y nos vinimos al Fan Fest de la Eurocopa 2024 Bienvenidos a un nuevo video, feliz día porque apenas está amaneciendo para nosotros Estamos en el aeropuerto de Madrid, en Barajas ¿Por qué Manuel? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos vamos a Berlín a la Eurocopa Estamos muy emocionados como ya lo anunciamos ayer en nuestras redes sociales Rayacal va a estar por primera vez en la Eurocopa Vamos a estar llevándoles en un video las incidencias del España y Croacia Y eso es un mega evento, un mega partido que nos tiene muy contentos Que ustedes puedan disfrutarlo por acá, por Rayacal Pero antes vamos a grabarle justamente todo el recorrido que vamos a hacer Desde aquí, desde Madrid hasta el Olympia Stadium en Berlín Así es, les vamos a decir cuánto nos costaron los tickets, el hotel, cuánto cuesta Las entradas, el transporte público, toda la ruta la van a ver por aquí Y este video, toda esta experiencia llega a ustedes gracias a nuestros colaboradores A Nine Casino, RTB y Atrizzy Les dejamos en la descripción el enlace para que puedan entrar Hay bonos de bienvenida y no se despeguen y acompáñennos en nuestro viaje Y bueno, sé que quieren saber cuánto costó este ticket de avión Y bueno, les voy a dar todos los detalles Los compramos con 15 días de antelación nada más En una fecha donde bueno, prometía que iba a estar un poco difícil porque es la Eurocopa Y desde Madrid hasta Berlín, ida y vuelta Una sola persona costó 128 euros Había varias ofertas y nosotros nos vamos a quedar solamente dos días, dos noches Normalmente serán tres días, pero bueno, si se quieren quedar más días, menos días Eso siempre va a incidir en el costo final del ticket Así que, ya saben, 128, Madrid, Berlín y ida y vuelta por una sola persona Y hemos llegado a Berlín Ahora vamos camino a tomar el tren Y bueno, ya les vamos diciendo cuánto cuesta la ruta que tomamos desde el aeropuerto Y todo lo que necesitan saber Nosotros decidimos comprar el ticket de 24 horas a Bessing Que nos costó 11,40 euros Y bueno, ya les vamos diciendo cuánto cuesta la ruta que tomamos desde el aeropuerto Y por ahí también teníamos que ver las cosas que chungimos aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno y nos vinimos al FanFest de la Eurocopa 2024 Es aquí justo al frente de la puerta de Brandenburgo Como podrán ver es una pantalla gigante Y el marco es nada más y nada menos que la puerta Hay bebidas de todo tipo Alcohólicas, no alcohólicas Hay muchísima distancia de comida Además de esa gran pantalla que ven allá atrás Hay varias pantallas a lo largo del largo paseo Bueno esto promete muchísimo Aquí se van a transmitir los juegos Y bueno ni siquiera ha comenzado todavía la Eurocopa Y ya la gente viene para acá a disfrutar de reunirse Así que bueno imagínense cómo va a estar esto A partir del día de la inauguración Y finalmente llegamos al hotel ¿Por qué les digo finalmente? Porque nos pasó algo bastante raro Llegamos a la recepción y no había recepcionista Era hacer check-in Pero resulta que nuestro número de reservación no entraba Nuestros apellidos no entraban Llevábamos a los teléfonos Y nadie nos atendía Y tuvimos que llevar a la página a través de la cual hicimos la reservación Nos tuvieron allí unos minutos Por fin resolvieron después de 45 minutos de haber llegado al hotel Y cuando llegó la recepcionista Resulta que no hablaba ni español Ni inglés Solo alemán Y polaco Entonces Tuvimos que entendernos así Con sellas y con el traductor de Google Pero bueno Todo bien Llegamos En este hotel estamos pagando 88 euros la noche Nos vamos a quedar dos noches Entonces bueno Ya ahí pueden ir sumando Cómo va el presupuesto Seguimos con el video Bueno chicos Y ya les hemos mostrado bastante nuestra experiencia El día de hoy Nuestro viaje de Madrid hasta Berlín Les dijimos cuánto nos costaron los boletos de avión Les dijimos cuánto cuesta el transporte público El hospedaje Y ahora les cuento que en este momento A dos días de la España Croacia Antes de que comience la Eurocopa oficialmente el 14 de junio Ya no hay boletos a la venta en la página oficial de la UEFA Sin embargo todavía se pueden conseguir Si buscan en internet Y hay páginas con precios de boletos revendidos Que están a partir de 323 euros Así que bueno Ya tienen un presupuesto Si quieren hacer un viaje de aventura De último momento Lo pueden hacer Siempre es posible Pero bueno Nosotros disfrutamos muchísimo hacer este video Así que Sigan pendientes De lo que vamos a hacer en Raya de Cala Activen las notificaciones Y suscríbanse Si todavía no lo han hecho Porque vienen videos muy interesantes Sobre la Eurocopa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!